Muy buenos días. Existe molestia por parte de los querellantes del caso Cascadas ya que el fiscal José Morales no ha formalizado a Julio Ponce. Esto a pesar de que consideran que hay bastantes pruebas concluyentes sobre su responsabilidad en el caso. Los demandantes están estudiando formas para acelerar la investigación y dentro de estas se encuentra el cambio de fiscal. Y el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés anunció ayer un listado de 19 proyectos que impulsará el gobierno para acelerar el crecimiento en el corto plazo. El anuncio de estas medidas se hace como una manera concreta de dar señales respecto a la preocupación del gobierno por la reactivación de la economía. Durante el primer trimestre los canales de televisión abierta, que ya han informado sobre sus resultados, registraron pérdidas, principalmente por el éxito de MEGA. Por ejemplo, TVN en estos primeros tres meses del año ya acumula el 85% de pérdidas de todo el año 2014. Todas las noticias de actualidad nacional e internacional las encuentras en las diferentes plataformas de Pulso, en nuestra versión impresa, en nuestra página web y en nuestra aplicación para iPad.